Esteban Rodríguez que se ve que no pudo venir que le habrá pasado a Gustavo Laurito no habrá podido llegar pero el abrazo gigante para todos ellos que dónde están, están siempre con el Super Deportivo a través de la 101.7 de FM Tiempo va a venir un centro para el conjunto desde la derecha que no va a ser Ricardinho Lima centro contra el área, se lo va a hacer el cabezazo ¡Gol! ¡Olivera! ¡Gol! ¡Olivera! ¡Gol! ¡Gol de Wanderer! Arco Solivera el polanquerio el centro desde la derecha de Ricardinho y el número 6 Bohemia Sala se filtró en el área frentazo al fondo del arco 23 y 33 minutos primer tiempo Wanderuna ¡Una calcera! fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo 49 minutos y medio 30 segundos restan de los 5 que adicionó el Riverense Ferreira ya estamos yendo al minuto 50 la pelota que viene de vuelta de Cáceres a correrla y a pelearla va a ir el jugador de cuadro de cuadro que la protege con la marca de Gustavo López sale bien el número 9 Vargas es el que la tiene sigue Vargas la va pisando la protege el número 9 Vargas se toma todo su tiempo la protege juega con el reloj falta ahora del Manteca la pelota se va afuera y el lateral que corresponde a Estudiantes está sancionando el segundo así el primer asistente el Riverense Alves entregan la pelota allí para Juan Franchi Juan Franchi que sale con la pelota entregando para el Riverense para el perdón el tamborense Carlos hasta en Dutra Dutra que va con el balón Dutra que la va a poner en larga Dutra que va entregando la pelota allí para Juan Franchi Juan Manuel Franchi que no puede la pierde con de cuadro del cuadro que entrega la pelota para Rivero Rivero que la pone para Vera en posición inhabilitada va a haber tiro libre que corresponde a Estudiantes no sé si va a deber tiempo me parece que es esta me parece que mueve la pelota y lo termina el árbitro Ferreira a ver que va a hacer el árbitro principal que tiene este encuentro va arriba Estudiantes para aprovechar esta última pelota le va a pegar el arquero le va a pegar Mauro Asplanato la va a poner en campo de Ferrocarril ya va jugando en largo Asplanato arriba va a saltar Granada salta, gana le queda el jugador Castro Castro que la pone arriba Granada que iba no podía va devolviendo ahora Cáceres para el conjunto de Ferrocarril a correrla va a ir Vera con la marca de Gularte Gularte que lo mira atento levanta la pelota juega con ella el jugador Vera la pone hacia adelante la entrega mal sale Asplanato para devolver va Estudiantes en busca de la última va a la media y media en busca del empate ya va devolviendo con sus manos Asplanato Asplanato que la pone para el jugador Carlos Sebastián Dutra Dutra que va Dutra que sigue Dutra que la va poniendo para jugar mal de Franchi Franchi en campo de Ferrocarril levanta la cabeza el mágico de zurda la pone arriba el mágico salta Granada queda ahí nomás le vuelve a quedar a Granada al centro está ¡Gol! 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 Estudiantes el Pompa el Pompa Gonzalo Alves señores la media y media lo empata en la última Brian Granada que quiso Brian Granada que puso lo que hay que poner en estos partidos rehaciéndose en esa jugada poniendo la pelota al punto penal y el Pompa el Pompa uno de los símbolos que tiene la media y media Gonzalo Alves Ferrocarril 1 Estudiantes 1 el Pompa Alves el gol sí, sí un golazo realmente el partido ya estaba liquidado el partido ya tenía la cortina baja el partido ya en los descuentos se iba a quedar acá los 3 puntos el salto pero Estudiantes no dio nunca una pelota por perdida es cierto no le salían las cosas con claridad es cierto las que tuvo no tuvo contundencia para concretar pero los partidos se juegan hasta que el árbitro pita y en los descuentos apareció Granada apareció el Juan Ficastro peleando todas las pelotas cuando Estudiantes no le salía absolutamente nada cuando los jugadores que tenían que funcionar no funcionaron bueno allí apareció el pompa Gonzalo Alves para decretar el empate y rescatar un punto desde aquí desde el Ernesto Dickinson Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo ¡Suscríbete al canal!